Hola, bienvenido a un nuevo video. Acompáñenme a preparar una ensalada para mi familia. Mira, tengo esta ensaladita así mixta. Tengo pepino, tengo aquí ya pepino cortado en cuadritos y tomate. Tengo un poquito de maíz en conserva, de conserva. Y tengo medio aguacate. Yo ya la ensalada la lavé y la escurrí bien. A mi hija me toca hacerle la ensalada aparte porque a ella no le gusta el tomate. Esto no le gusta el aguacate, perdón. Yo le pongo a ella los tomaticos. Y tampoco le gusta la salsa. A ella tampoco le gusta la salsa. Ni el aceite, ella se la come así solita. Entonces yo a ella se la dejo así. Y ya la mía, que yo la comparto con mi esposo. Y ya le pongo los tomaticos por acá. Aquí le pongo tomaticos. Le voy a poner el pepino por acá. Y ahora, el aguacate. A mí me encanta el aguacate. Yo creo que a todo el mundo, ¿cierto? ¿Será que habrá gente que no le gusta el aguacate? A mi hija no le gusta. Pero yo feliz porque tengo más para mí. Ya lo monté aquí. Tenía un pedacito negrito. Se lo voy a sacar. Y ya. Ahora le voy a poner el maíz aquí. Gracias por acompañarme. Mira, te quiero... Les quiero mandar saluditos, perdón. Hay una señora en Bogotá que es modista. Le mando saludos. Mira que yo también hice un curso de modistería. Y aquí en Alemania tengo máquina. Tengo máquina de coser. Tengo fileteadores. De vez en cuando me gusta coser. Solo que me parece que aquí son muy caros los... ¿Los qué? ¿Cómo se llaman? Esos retazos. La tela es muy cara. Entonces, por eso ya no... Ya no coso. Saluditos para todos. Todos me encantan los comentarios. Me parecen todos chéveres. Todos muy... Muy tiernos. Muy amorosos. Muy generosos. Conmigo. Gracias. Estoy feliz con su movilidad. Mira, ya tengo lista mi ensaladita. Mira, les muestro... Así como quedó. Esto va a ser mi ensaladita de mi acompañante de mi almuerzo. Más tarde les muestro cómo me va a quedar el almuerzo. Así que muchas gracias. Muchas gracias por todo su apoyo. Por ver mis videos. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chau. Chau.